Han demostrado ser un ejemplo, un ejemplo para muchas ciudades y sus heridos voy a estar recomendando que vean el ejemplo de Tijuana innovadora. ¿Qué hicieron en Tijuana? Hicieron algo que tenemos que imitar y parte de eso es unir a la sociedad civil, unir y también con las autoridades de gobierno, hacer algo en conjunto para trabajar para el bien de Tijuana y este ejemplo lo vamos a enseñar para que se hagan muchas ciudades en México y también a nivel internacional.